Bueno, el primer bug que te voy a mostrar es muy sencillo. Te venís a la fortaleza, agarrás este coche, sobre todo este coche, porque con este coche sale muy bien. Tu compañero se pone delante de lo que sería la puerta de la fortaleza. Vos lo empujás y tu compañero lo que tiene que hacer es intentar subirse al capó de este coche. Ya está con eso, se abre la puerta, su compañero se buguea y se mete adentro de lo que sería la fortaleza. Abre la puerta y ustedes ya pueden hacer esta fortaleza. El segundo bug lo que tienen que hacer es agarrar este contrato. Y este contrato una vez que lo terminan, llamas a tus compañeros, se ponen delante de la caja, cuentan hasta 3 para que los 3 abran la caja al mismo tiempo. Y una vez que los 3 hacen 1, 2, 3, abrimos, pum, la abren a la caja y se va a multiplicar lo que sería ese inventario de lo que están viendo ahí en esa caja fuerte. Cada uno tendría lo mismo que ustedes están viendo. O sea que si hay 3, hay un chaleco, cada uno va a tener un chaleco y cada uno va a tener un montón de plata y cada uno va a tener un arma. Así que esto está muy bueno para poder equiparse para hacer cualquier tipo de misión. La misión del maletín ya que quedan solamente 3 días para que se acaben lo que serían las recompensas y cambien en lo que sería con la nueva actualización. Así que si este video les gustó, les sirvió, dejen su fuerte like, suscríbanse para más y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.